Ayer volvió el Deluxe Ayer volvió el Polígrafo Ayer volvió Mila Ximénez Ayer volvieron las polémicas de Kiko Ximénez y de Sofía Suezkun Y es que después de un mes Ayer volvió Sábado Deluxe Y volvieron las mentiras Hey, yo soy Dareol Esto es Dareol Rewin En Youtube Bueno, ya estáis viendo que hoy no estoy en mi plato En mi plato no, en mi set, en mi estudio Y estáis viendo mis ojos que parezco un poquito Miguel Bosé Sí, mirad ¿Veis esto por aquí que está en negro? Es porque ayer Silvia Larrovia no se le ocurrió otra cosa Que en su directo de pintarme como una puerta Pintarme como una mujer Iros a su directo, va Y lo vais a flipar Pinchando aquí arriba podéis ir directamente a su directo Por aquí ya está Gucci Podéis ir y podéis ver como me dejó Totalmente retratado Me dejó como... como bueno Ir a verlo, que vais a flipar Y si no, pues podéis acercaros a mi Instagram Que he puesto una foto porque parecía Marilyn Monroe Pero... A lo cutre, a lo cutre salchichero Por aquí también os dejo mi Instagram Que es arroba dareolrewin Sencillísimo Vais allí y me buscáis Y veréis la última foto Vais a... a reíros de mí Lo sé Y es que por estos motivos Os tenéis que suscribir al canal Hombre, por favor Que tú todavía no estás suscrito Ni estás suscrita ¿Cómo me podéis decir eso? Que es tan sencillo como pinchar el botoncito rojo Que te sale aquí abajo Y darle a la campana Y la activas Que aquí no hacemos polis deluxe Pero hacemos cosas muy divertidas Suscríbete Ayer vimos a Mila Ximénez otra vez en Plató Vimos a Mila Ximénez otra vez en Telecinco Vimos a Mila Ximénez en el sábado deluxe Y eso que el jueves pasado Jueves o el martes pasado Creo que fue el martes Hicimos un directo en el cual Estuvimos leyendo la noticia del diario El Confidencial En el cual decía que Mila Ximénez se encontraba peor Que estaba peor Pero parece que no Más lejos de la realidad Aunque a mí me crea esas sospechas De una persona que tiene cáncer de pulmón Y le ha creado metástasis Tanto en el hígado como en el pulmón Que pueda volver otra vez a televisión Y que vuelva en un momento En el que estamos ahora mismo Que es el tema del COVID Asumiendo los riesgos Siendo ella una persona De muy alto riesgo Por tener ese cáncer Con la metástasis No sé qué opináis vosotros Por eso a mí me llamó muchísimo la atención Y por eso quiero leeros Que narices vuelve Mila Ximénez Otra vez a los platós Teniendo metástasis Que esto no es ninguna broma Metástasis En otros órganos del cuerpo Y apareciendo en el sábado deluxe Increíble Será otro caso Kiko Hernández Con el cáncer de páncreas A mí me repatería muchísimo Os lo digo muy en serio No quiero crear ni sembrar la duda Pero me resulta tan extraño Que aparezca en el sábado deluxe Después de haber sufrido Lo que ha sufrido El cáncer que tiene Y la metástasis que tiene Os lo dejo ahí Vosotros y vosotras Podéis responder aquí abajo En los comentarios Pero ayer en la vuelta Del sábado deluxe Lo que nos dejó La gran noticia que nos dejó Aparte de que Mila Ximénez volvía Es de que estuvieron Tanto Sofía Suescún Como Kiko Ximénez Haciendo de nuevo Otra vez El poli deluxe Yo no sé cuántos habrán hecho ya Y sabiendo que estos dos Mienten más que habla Que petan el polígrafo Que acaba petando siempre Con las mentiras Que nos acaban soltando Porque si no me equivoco Kiko Ximénez Tiene el récord De decir mentiras En un polígrafo Y es que ayer Volvió a ocurrir Otra vez en lo mismo Aunque nos dejaron Cosas bastante interesantes Y salseantes Que son las que vamos a contar Aquí ahora mismo Por ejemplo A la pregunta De que si Kiko Ximénez Tuvo O ha tenido O tiene Alguna relación Con Marta López La actual pareja De Kiko Matamoros Kiko dijo que no Y el polígrafo dijo Que mentía Y parece ser Que según el polígrafo Que sí Que Kiko Ximénez Tuvo alguna relación Entonces intentó Matizarlo ¿Y de qué manera lo matizó? Diciendo que hace Cinco años atrás Él siendo estudiante Que luego parece Que no es tan así Pues había conocido a Marta Y Marta se paseaba Por su piso De estudiante en Granada El de Linares Se iba a Granada a estudiar Pero luego echaron cuentas Y dijeron Coño ¿Cómo puede ser Si hace siete años Kiko ya estaba En Mujeres, Hombres Y viceversa Y Marta La edad que tendría Marta Ojo que podría estar rozando Ser menor de edad Si yo hace cinco o seis años Podría tener entre 17 Y 18 años Marta Pero ahí no se queda la cosa Ahí no se quedó la cosa Entró por teléfono Kiko Matamoros Un Kiko Matamoros Que entró a cuchillo Que entró a reventar ¿Por qué? Pues no lo sé exactamente Porque si realmente Marta Tuvo algún pasado Con Kiko Jiménez Vamos a diferenciar Jiménez Matamoros Para no liarnos Le debería de dar Absolutamente igual A Kiko Matamoros Pero Kiko Matamoros Estaba tan convencido Que lo que estaba diciendo Kiko Era totalmente mentira Totalmente mentira Que incluso le pidió Que le dijera ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Incluso Hizo una pregunta Al aire Que dijo Que por qué Sofía Suescu No había aceptado Que le hicieran la pregunta Si había tenido Alguna relación Algún Tiki 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 Con Kiko Matamoros A mí también Me hubiera gustado Poder ver esa pregunta A ver qué respondía Sofía Suescu Y entró Marta Marta López Por teléfono La actual pareja De Kiko Matamoros Y dijo Que no lo conocía Absolutamente de nada Que se lo estaba inventando Todo Kiko Jiménez Que era una farsa Que era todo una mentira Que ella nunca había tenido Una relación Con Kiko Jiménez Nunca Incluso nos dejó caer Que Kiko Matamoros Posiblemente Aparezca Próximamente En el Sado Deluxe Haciendo un polígrafo Porque nos dijo Que esa pregunta De Sofía Suescu Y Kiko Matamoros La acabaría respondiendo En el polígrafo El mismo Kiko Matamoros Que por qué Sofía Suescu Había vetado esa pregunta ¿Por qué? ¿Por qué creéis vosotros Que Sofía Suescu Vetó esa pregunta? Si tuvo alguna relación Con Kiko Matamoros ¿Por qué lo pensáis? ¿Por vergüenza? ¿Por qué no quiere Que se le relacione A Kiko Matamoros? ¿Por qué le da Asco Estar con una persona Sesenta y pico años Teniendo ya Veintialgo Y le podía Dañar más Su reputación? ¿Por qué? A la pregunta De si Sofía Suescu Había estado O había mantenido Una relación O había mandado Mensajes Con algún Futbolista De la Liga Española Sofía Suescu Dijo que no Y el polígrafo Dijo Que vuelve a mentir Lo que decimos Es que Estos dos Es mentira Tras mentira En el polígrafo Todo lo que dice Es mentira Pero bueno Acabó reconociendo Sofía Suescu Que una persona Relacionada al fútbol Sin decir Que era Un futbolista De la Liga Española Con mujer E hijos Se había Obsesionado Con ella Que no paraba De mandarle mensajes Y que ella Se dio cuenta De que estaba Totalmente obsesionado Porque Diciéndole Hombre Pero que tú Estás casado Y tiene hijos Él intentaba Meterle diciendo No hombre Que ya no estoy con ella Que ya no Que ya no No Con lo que nos da a entender Que sí que es cierto Que había estado O había mantenido Una relación Aunque fuera Por mensajes Con un futbolista Casado Y con hijos Un futbolista Muy importante Y se dice Que es del Real Madrid Y según Iban tratando El tema Del futbolista Salió a la luz Otro Otro segundo Futbolista Que parece Que hace tres años Atrás Jugaba En el Paris Saint Germain Español Que Haciendo números Pues la verdad Hace tres años No había Muchos españoles Jugando en el Paris Saint Germain O sea Que es sencillo Saber De quién se trata En el que Él también Había tenido Obsesión con Sofía O sea Que se habían seguido Que habían mantenido Una relación Mediante mensajes Y él teniendo Pareja también Vamos Que parece que a Sofía Le gusta a los futbolistas Y a los futbolistas Les gusta Sofía Menudo binomio Tenemos ahí Menudo binomio Pero os digo La verdad O al menos La sensación Que me da a mí Porque llega un momento Que esta pareja A mí me parece Una pareja cómica Me hace gracia Me río A la pregunta De que si Kiko Se le había pasado Por la cabeza Aceptar la oferta De hacer un trío Con Sofía Y un actor español Que se le había propuesto Kiko dijo que no Y el polagro El polígrafo Dijo Que miente Que miente O sea que sí Que se le pasó por la cabeza Que le dieran mandanga Entre los dos A Sofía Suescu Pero es que ahí Hay que ver la cara Que se pone Sofía Suescu Partiéndose la caja Como que Sofía Suescu Es consciente De todo eso Y Kiko Pues me imagino Que para cuidar su imagen Pues había dicho que no Pero es que sí Que Kiko Se le había pasado Por la cabeza Por esa cabecita Tan gran Cabeza pensante Que tiene Ese gran cerebro Que tiene Kiko En el cual Su idea es Pues bueno Pues entre dos Darle mandanga A Sofía Suescu Entre el actor Español Y Kiko Pero es que ahí No se acaba la cosa Ahí no se acaba la cosa Le hicieron otra Pregunta Y esa tercera Pregunta Que hacen a Kiko Le dicen que si Ese trío Entre el actor español Y Sofía Suescu Y Kiko Y Kiko Jiménez Kiko Jiménez Le da vueltas El mantener Y así Experimentar Por primera vez Sexo Con hombres Cágate la perra Porque ahí dijo La verdad Ahí dijo Que sí Dijo que sí Que tiene intención Vamos Que al menos Su cabecita Gran pensante Le da vueltas Al probar Al probar Con hombres Ya sabemos Sobradamente Que Sofía Suescu Le mete el dedito En el ojito Y lo único Que le falta Bueno Es que Iba a decir Lo único que le falta Es que le exploren Bien por detrás Pero es que A lo mejor No es eso Porque a lo mejor Sofía Suescu No solamente Utiliza el dedito Sino que utiliza Algo más gordito Para probar Por detrás Pero Cuando Tiene esa incertidumbre Él Pues es que A lo mejor Oye Lo que le haya probado A Sofía le gusta Que ahí está el tema Que ahí está el tema Que estos dos Van Al deluxe A mentir Van a hacerse los polígrafos Y a mentir Fijaros que esta semana pasada Salió la noticia Que Kiko Jiménez Era la persona Más odiada Del Sálvame La que más La audiencia Repudiaba Por algo será Por algo Será Y ahora os quiero leer A todos vosotros Y a todas vosotras Quiero saber vuestra opinión Del polígrafo de ayer Tanto De Kiko Como de Sofía Suezkun Y la intervención Tanto de Marta López Como de Kiko Matamoros Y no me quiero dejar Por alto El tema De que Os parece De que Mila Jiménez Haya vuelto al plató Estando Con un cáncer de pulmón Y metástasis En Hígado Y pulmón O sea Que se le haya Abierto No sé yo Si es muy buen consejo Quien se lo haya dado El ir al sábado de luxe A trabajar otra vez Estando El país como está En plena segunda oleada Y ella siéndote Y que Besitos para todos Y para todas Que nos vemos mañana En otro vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!